Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal el día de hoy les voy a enseñar a como crear una pared de ladrillos muy realista en bajos polígonos para videojuegos o para proyectos de animación que ustedes estén ejecutando ya quiero que se vayan dando cuenta al ver esta imagen que los ladrillos acá tienen fallas o desgastes que se le han ido creando tienen rotaciones tienen movimientos de eje ya sean x, y o z para dar un efecto realista de profundidad o como es en la vida real una pared de ladrillos quiero decir que esta pared ha sido creada prácticamente ladrillo a ladrillo y para ser muy didáctico en este video no lo voy a poder explicar todo en la parte de abajo les voy a dejar el link hacia este blog que yo tengo donde voy a enseñar con poquitas palabras con poquitas palabras muy pocas palabras las dimensiones de un ladrillo la configuración para el ladrillo y como van a ir colocando un ladrillo luego le van a agregar sus divisiones respectivas y van a terminar clonando y van a agregar otro objeto que le van a dar una forma ponzo cortante como pueden ver y con este objeto ponzo cortante van a tener sus variaciones al cual le van a estar creando desgaste al ladrillo por ejemplo le doy click y ven que esto con estos objetos ponzo cortantes se ha creado ese desgaste y luego se crea pues una pared referencial como de fondo donde van a ir colocándose los ladrillos y los ladrillos pues se van a ir ubicando en una forma como pueden ver acá es muy perfecto no tiene desgaste ni rotaciones no se nota real la pared se nota que es una pared creada por ordenador y pues acá voy a enseñar los métodos que se puede hacer para poder conseguir una pared realista como se van dando cuenta hay rotaciones y hay mayores ángulos de sombra también en este video muy básico y muy intermedio hacia avanzado vamos a enseñar un efecto de iluminación prácticamente todo tiene que ver acá con el modelado y un breve alcance de lo que es la textura bien eso es todo lo que les quiero decir este tipo de creación de pared es muy muy detallada por así decirlo a comparación de las otras paredes de ladrillo que hemos creado en tan solo pocos clics que hemos hecho en cambio en este proyecto de crear una pared de ladrillos donde hemos combinado todos los ladrillos imperfectos y los perfectos tienen mucho mucho más nivel de detalle son bajos polígonos para obtener unos renders muy rápidos vale la pena que le den una ojeada como quien dice a este blog que les pueda proporcionar el link en la descripción cualquier cosa me lo dejan en los comentarios hasta luego perdón